En la mañana de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Muy bien, muy bien, buenos días, buenos días para todos. Estamos aquí desde casa, por supuesto, haciendo esta emisión especial de Periodismo a Diario, hoy número 58. Fin de semana realmente complicado informativamente. Bueno, la ensalada que hicieron los medios con respecto a los comunicados del gobierno, continúan haciéndola, obviamente, pero esta vez no alcanzó solo a la televisión. Porque uno critica a veces a la tele porque trabaja con la inmediatez, porque hace las cosas rápido y porque no le presta mucha atención, quizás en función del rating, etc. Pero a esta confusión se han sumado también los medios gráficos, la radio, desde ya. Pero, ¿por qué digo confusión? Y en todo caso, ¿a quién habría que endilgarse? A mí me parece que el día sábado, cuando habló el presidente, no tuvo la misma claridad y la misma enjundia que presentó en oportunidades anteriores. Verdaderamente hubo una falla de comunicación muy grande, muy grave. Pero esa falla ha sido alimentada por el propio gobierno por haber dejado trascender ya desde el viernes y el sábado, antes de que el presidente hablara, todos los canales de televisión daban por hecho, cosa que luego no sucedieron. Y bueno, nunca nadie desde el gobierno salió a frenarlos. Al contrario, yo creo que los incentivaron. En más, canales de televisión estaban promocionando desde la una de la tarde el inminente mensaje del presidente, que se dio después de las nueve de la noche cuando estaba pautado para las siete. Al presidente le han dicho que él es un gran comunicador, cosa que es verdad. Le han dicho que su actitud profesoral gusta mucho, que se tenía que parar en el pizarrón y que dar clase. Esta vez sí mirando a la cámara, porque no había periodistas. A los periodistas les avisaron minutos antes de que no iba a haber conferencia de prensa, tal como se lo han recomendado al presidente desde el CONICET. Lamentablemente hay periodistas ahí que recomiendan no hablar con los periodistas. Pero bueno, así han sido las cosas. El presidente tomó una parte de lo que le dijeron, otra cosa era que no se exponga tanto. Bueno, se expuso y yo creo que tropezó. Y tropezó en la comunicación porque presentó gráficos vacíos, porque ni siquiera se acordó de decir que la extensión de la cuarentena era hasta el 10 de mayo, porque tuvo mucha reiteración de cuestiones anteriores. Dijo evidentemente algunas cosas, que se está trabajando con un plan en materia económica, pero en realidad faltó mucho y hubo muchos tropiezos. Y uno de esos tropiezos, y es una de las ensaladas que han hecho los medios, es la cuestión de los chicos en la calle. Tanto fue que se adelantó la gente que ayer, sin que hubiera ninguna resolución y están las fotos en los diarios, muchos papás con chicos, etcétera, etcétera, salieron a hablar y a decir y a caminar con los pibes de la mano, etcétera, etcétera, porque el gobierno les había dado autorización. Y esto no fue así. Entonces, como no hay para los medios peor cosa que la realidad los desmienta, ahora están tratando de decir que en realidad las cosas fueron cambiadas. Si uno lee un montón de titulares en el día de hoy, se da cuenta que están queriéndose sacar el problema de encima. Clarín lo hace a la antigua, ¿no? El ahora. Por ahora no permitirán salidas recreativas en la ciudad ni en el Gran Buenos Aires. Mantendrán restricciones para salidas recreativas, salidas para más adelante, dice Crónica. Cuatro distritos se desmarcan y no aceptan salidas recreativas. Eso es lo que están hoy diciendo los diarios. Vuelta del perro, dice Ámbito Financiero. Cuatro gobernadores se niegan a abrir la cuarentena. Bueno, yo creo que ninguno de los colegas ha leído las comunicaciones oficiales. Porque verdaderamente, el día 25, el sábado, el gobierno nacional dio un comunicado, uno largo y uno corto. Y esto luego se plasmó en un decreto que salió ayer. Dice el comunicado, las gobernadoras y los gobernadores podrán decidir excepciones al cumplimiento de las medidas de aislamiento. Y ahí yo pongo el tema, podrán. Estas excepciones serán autorizadas únicamente cuando se cumplan las siguientes cinco condiciones sanitarias. Bla, 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 bla. Ahí hay una condición donde hubo un error, después se los voy a contar. Bueno, así están dadas las cosas. Primero dijimos que iban a autorizar y después, cuando la realidad nos cambió la bocha, salimos a cambiarla nosotros para informar mal a la gente. Eso es un cachivache. Otro tema, Brasil. Brasil también tuvo el error del periodismo. Porque ¿qué se publicó el sábado y el domingo en la tele? La Argentina se va del Mercosur. Y a mí me parece que la Argentina ha hecho algo que diplomáticamente no es correcto. Se ha retirado de las negociaciones de libre comercio que el Mercosur tiene con Canadá, la India, Corea y el Líbano. Corea del Sur. Y creo yo que diplomáticamente no debería ser así porque tenés que estar allí controlando, en todo caso, qué hacen tus tres socios. Sin embargo, la Argentina ha decidido cerrarse. Y un país cerrado como Brasil participa. La verdad que es el mundo al revés. Y los medios también tuvieron mucho que ver. Bueno, hablando de Brasil, porque lo de Bolsonaro es muy errático. La verdad que no todos entienden qué está haciendo el presidente de Brasil. Porque el ministro de Justicia, nada menos que Sergio Moro, renunció durante el fin de semana. Y por todo este lío dentro del Mercosur, estamos molestando a un colega que está en San Pablo, Patricio de la Barra, a quien tenemos en línea. Patricio, muy buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Buenos Aires. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. Es un gusto conversar con ustedes nuevamente. Bueno, estoy con el primer café de la mañana, como dicen ustedes. Nosotros ni café hemos tomado todavía. Patricio, bueno, la Argentina tiene varias cosas con respecto al Mercosur, pero primero te pregunto la situación política. La salida de Moro, ¿cómo le impacta al presidente Bolsonaro? Mira, yo creo que la salida de Sergio Moro no solamente por el hecho que haya dejado el gobierno, sino desde la furia como dejó el gobierno. Es decir, salió él haciendo curas y críticas e incluso delicias muy graves al presidente de la República, tanto es que en estos momentos ya hay una comisión de inquietos, como le llaman acá, una investigación que fue presentada por el Procurador General de la República para que investigue estos casos ante el Supremo Tribunal Federal. En estos momentos, inclusive, el ministro será Celso de Melo, uno de los hombres más importantes, o por lo menos el decano del Supremo Tribunal Federal, a cargo de las investigaciones para saber si efectivamente hubo todo lo por parte del presidente de la República, es decir, sería acusado de crimen de responsabilidad y también de falsedad ideológica. Es decir, son dos crímenes bastante serios. Además, se presentaron nuevos pedidos de impeachment ante la Cámara, el presidente de la Cámara, Rodrigo Maya, recibió dos pedidos, uno por parte de la oposición, partido del Partido de los Trabajadores, una, y otra de dos abogados, es decir, ya serían 26 los pedidos de impeachment para el presidente Jair Bolsonaro, que realmente, como ustedes bien decían, no se ha manejado bien en este periodo, en este proceso de contención de la pandemia del COVID-19, ya que tenemos más de 4.700 muertos y aproximadamente unas 62.000 personas ya confirmadas con el virus. Y hay dificultades, por ejemplo, en los hospitales, ya para consumir gente, el sistema colapsado y una serie de otros problemas que están enfrentando en estos momentos. y ahí se le viene todo el problema político, es decir, Sergio Moro es uno de los pilares de su gobierno y que salga de esta forma, la verdad es que no ha tenido una buena repercusión en ninguna de las instancias, ni en el Congreso, ni en el Poder Judicial, ni siquiera en la población, es decir, ahora la población está más dividida que nunca. ¿Patricio? Sí, te escucho perfectamente. No, 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 se había caído un poquitito la conversación. Yo te quería preguntar si todo esto, los números que vos decís del COVID-19, a la distancia, uno observa como que el negacionismo de Bolsonaro pudo haberlo incrementado de algún modo por no haber tomado medidas más drásticas en su momento. ¿Puede haber algo de eso? No, la verdad es que no, yo creo que en ese aspecto el gobierno se ha manejado bien porque si no ha tomado las ruedas del asunto ha sido el Ministerio de Salud. Lo que sí perjudicó un poco, un poco, tal vez haya sido la salida de Luis Enrique Mandetta que estaba realizando una muy buena labor al frente del Ministerio de Salud y de todo el sistema sanitario brasileño. ¿Pero qué es lo que ocurrió después? El Supremo Tribunal Federal dejó en manos, es decir, dio autonomía a los estados, a los estados, porque es una federación, son 27 estados, y a los municipios para que ellos tengan autonomía para tomar las determinaciones que tienen conveniente para la contención del coronavirus. Y esto, claro, provocó un problema serio porque al final de cuentas quién es el que paga la cuenta es el gobierno central. Es decir, si tú no tienes posibilidad de tomar las determinaciones sin saber qué es lo que se necesita exactamente para la contención, te llega muy tarde la información, incluso la información es muy limitada en cuanto a los números que se están produciendo en cada estado, en cada ciudad, por ejemplo, San Pablo, como una determinación, es decir, un aislamiento horizontal, en cambio, otros estados, por ejemplo, como Minas Gerais, es un aislamiento vertical, es decir, con menos restricciones para que la gente salga. Entonces, claro, eso ha ido perjudicando un poco el control de la diseminación de la pandemia, ¿no? Sí, sí, me queda claro, aquí en la Argentina, que tiene un régimen federal también, la cosa ha sido algo diferente, el presidente de la nación ha tomado las grandes decisiones y después ha dejado que las provincias, que los estados, hagan lo suyo, pero esto puntualmente se vio hasta el fin de semana donde las provincias con mayor población están manteniendo las restricciones y otras, en todo caso, aflojándolas. Evidentemente, desde la Argentina no se puede ver muy claro lo que pasa en Brasil, porque aquí, en este momento, desde el gobierno, inclusive mucha prensa oficialista, todo lo que pasa en Brasil es malo porque es de una ideología diferente a la de Argentina. Supongo que allá debe pasar algo parecido, pero al revés, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro, la diferencia que tenemos justamente acá hay un gobierno de derecha que a veces se inclina hacia la vuelta de derecha que es el caso de Bolsonaro que no quiere una aproximación muy grande con Argentina, claro, y eso se refleja justamente en la prensa, se refleja en el pueblo brasileño de la forma que actúa porque, claro, acá hubo un gobierno durante 13 años, un gobierno de izquierda, el de Luis Lula da Silva, Dilma Rousseff, el de Estubo Michel Temer, y no quiere, los brasileños en general, aproximadamente un 60% de la población no quiere volver a un gobierno de ese tipo, es decir, al parecer no les gustó mucho, pero tampoco quieren un gobierno de ultraderecha, es decir, no tienen una aproximación muy fuerte con Argentina justamente por las relaciones que hubo en la época con el Tinequiz, es decir, es un problema bastante serio y complicado que se produce en estos momentos, no solamente con Argentina como también con Venezuela, por ejemplo, que tiene un gobierno más hacia la izquierda, es decir, Brasil siempre ha sido un país que ha actuado muy para adentro y ahora en estos momentos, claro, tiene un brote nacionalista y seguramente van a querer resolver las cosas por su cuenta sin preocuparse mucho con lo que hagan los vecinos y eso también no es bueno porque ahí tú perjudicas el Mercosur y algunas otras instancias que podrían ser interesantes para poder negociar con la Unión Europea por ejemplo o con algunos otros países en mejores condiciones, ¿no? Justamente el tema Mercosur y el tema comercial yo también lo quería abordar porque esa brecha ideológica ha generado que Argentina decida cerrarse y abrirse de las conversaciones que hay en este momento con Corea, Canadá, la India, etcétera, etcétera, que son países muy importantes por su volumen, etcétera, etcétera. Brasil, Uruguay y Paraguay siguen adelante, Argentina se ha retirado de esas negociaciones. ¿Vos ves esto como el prolegómeno, una ruptura del tratado? Mira, yo creo que hace mucho tiempo que Brasil, por ejemplo, cuando se inició este gobierno, incluso el propio ministro de Economía, Pablo Guedes, le respondió inclusive hasta una periodista argentina diciéndole que Brasil no tenía o por lo menos para Brasil no era primera prioridad el Mercosur. Cambió un poco el discurso después cuando estaba todavía Macri, pero ahora vuelve nuevamente a Brasil a no entender que el Mercosur es fundamental para las negociaciones con otros mercados. Brasil, por ejemplo, hizo un muy buen trato con China. Yo no sé hasta dónde irá porque con esto del coronavirus ha dificultado mucho, pero me parece que la idea de Brasil es actuar en forma independiente o por lo menos junto con Uruguay y Paraguay con los países asociados, por ejemplo, como Chile, pero no está muy interesado en mantener un buen relacionamiento político con Argentina. Ahora sí interesa, por ejemplo, decía Pablo Guedes ahora hace dos o tres días atrás, interesa que Argentina es uno de los asociados más importantes dentro de la región y que esa relación comercial va a continuar. Es decir, cambió un poco el discurso de cuando asumieron hace ya un año y cuatro meses aproximadamente. Ahora están cambiando, es decir, están viendo que es importante mantener ese relacionamiento comercial también con Argentina. ¿Te imaginas que desde acá para allá pasa lo mismo aunque en el caso argentino por la envergadura de Brasil, por todo lo que nos compra, etcétera, etcétera, la cosa es central para mantener viva la economía porque es hoy por hoy yo te diría que el único aporte exterior que tiene la Argentina, como a todos le ha pasado, el mundo se cerró totalmente, ¿no es cierto? Claro, y Brasil depende mucho de productos argentinos, por ejemplo, el trigo, por ejemplo, argentino acá es muy bien visto, siempre hubo una gran preocupación para que se mantenga porque la calidad del trigo argentino es muy buena, por ejemplo, por citarte un ejemplo, después tenemos partes y piezas de montaje de vehículos y una serie de otras cosas que Brasil exporta para Argentina, algo que tiene que mantenerse vivo, es el principal asociado después de China, Estados Unidos, viene de Argentina prácticamente es el tercero, si no se hace esta relación comercial o no se activa esta relación comercial con la Unión Europea, cosa que le están colocando bastante ese problema, por ejemplo, Macron no está de acuerdo con que se realice esta asociación estando Brasil con un gobierno tan radical de derecha, como lo ha dicho en varias oportunidades, ¿no? Patricio, te hago dos o tres preguntas de la vida diaria, yo sé que es distinto, que no es lo mismo San Pablo que Río de Janeiro u otros estados, pero en general, ¿hay desabastecimiento? ¿Qué pasa con los precios? Sí, el desabastecimiento hasta el momento no se ha observado, hay algunos productos, por ejemplo, que han subido mucho sus precios, productos de primera necesidad, uno lo ve cuando va al supermercado, hay productos que han crecido su precio, por ejemplo, recuerdo por citarse uno, el alcohol fiel, que al principio era muy barato, hoy ya está 400, 500% más caro, está más difícil de encontrarlo, pero fuera de eso, los otros productos, por ejemplo, primera necesidad, claro, la parte de hortalizas y frutas y verduras, los precios han sido elevados, por otro problema que hubo anteriormente, un problema bastante serio de clima, inundaciones y una serie de otras cosas que ocurrieron hace un mes y medio atrás y eso ha perjudicado un poco, pero por causa del coronavirus no ha habido desastrecimiento hasta ahora, los supermercados continúan trabajando en forma, diría, parcial, no tienen el horario completo, por causa, claro, para evitar la aglomeración y para evitar la contaminación, pero desastrecimiento hasta el momento no habrá, productos que han incrementado sus precios y es efectivo mucho de los productos de primera necesidad pero lo encuentras a precios elevadísimos incluyendo hasta el pan en algunos lugares y te lo venden con un precio bastante mayor que el que tenía hace 40 días atrás. Y con respecto al precio del dólar yo sé que en Brasil al dólar no se le presta tanta atención como aquí en la Argentina pero el real en 5 y medio es una devaluación bastante importante perdón, el dólar a 5 y medio reales es una devaluación bastante importante, ¿no? Sí, claro, por supuesto, es decir, las repercusiones incluso que tuvo la salida el viernes pasado de Seiso Moro fueron impresionantes, la bolsa llegó hasta perder 10% de su valor, fue cayendo después, es decir, fue disminuyendo esa pérdida llegó a 5.75 lo que es mucho para lo que venía sucediendo, es decir, se había recuperado un poco con respecto a lo que estaba sucediendo con el problema del coronavirus, pero el dólar claro que afecta un poco porque tú tienes que pagar las importaciones y llegó a estar cerca de 6 reales, es decir, lo que es mucho después de subir ha sido una subida de 40, 50% y el viernes llegó a estar casi a 6, ahí comenzó el gobierno a interferir prácticamente colocó unos 3.000 millones de dólares de manera que consiguió contener un poco la devaluación de la moneda de la devaluación del real que también afecta mucho a la economía brasileña, Brasil importa muchos productos para su industria y también productos alimenticios alimenticios entonces eso claro va a generarse un poco de inflación no un poco bastante inflación y cuando venga la segunda onda como dicen acá que es la onda del aspecto económico ya tenemos un millón y seiscientas mil personas y ya han perdido sus empleos y a esto se le van a agregar unos 3 millones 4 millones más esa es una de las preocupaciones del gobierno que está haciendo en estos momentos creando un plan que le llamaron así lo apodaron plan Marshall para ir en ayuda justamente de la economía ya han inyectado mil seiscientos millones es decir ciento sesenta mil millones de dólares en la economía para poder mantener a flote algunas empresas medias y pequeño porte pero eso no es suficiente tenemos también cuarenta y cinco millones de empleados informales a los cuales se le está dando ciento veinte dólares por mes durante tres meses lo que es muy poco porque bueno después no sé qué va a suceder de aquí a dos meses si esto no mejora y la gente no puede salir a trabajar entonces son problemas que es bastante serio va a tener la economía brasileña dentro de un periodo muy corto bueno y se calcula para este año una caída del producto de cuánto por allí bueno se calculaba menos tres por ciento según decrecimiento del producto interno bruto de menos tres por ciento pero ya según indicaciones del fondo monetario internacional dice que Brasil va a tener un afecto entre el cinco y seis por ciento menos cinco o seis por ciento aquí ya se comienza a decir que va a ser menos ocho por ciento lo que sería la mayor la mayor pérdida del producto interno bruto en los últimos cincuenta años es decir va a ser un un golpe bastante fuerte bueno te imaginas la argentina casi en default le agregamos ese condimento desde acá algunos te hablan de ocho y hay algún alguno mucho más lanzado que te dice menos diez pero verdaderamente toda la región va a sufrir muchísimo este de aquí en más así que me parece por ahí que lo mejor es que las ideologías le dejen paso al pragmatismo por lo menos es lo que deseo por lo menos por lo menos deseo que la ideología se corra un poco y que los gobernantes sean un poco más prácticos ¿no? bueno es lo que dicen la mayoría que yo acompaño mucho las redes sociales e incluso ayer este fin de semana estuvo el 93% ocupada con esta disputa entre el presidente y el ex ministro pero el 90% de los brasileños quiere justamente que se separe la ideología y que se haga algo más pragmático decir que no se preocupen tanto de que porque acá se ideologizó y se politizó hasta el virus es decir cualquier cosa que haga el gobierno la oposición aunque sea muy buena la oposición no la acerce entonces es un problema bastante serio y que afecte en definitiva a la población la población en general viendo las redes sociales viendo el comportamiento no quiere más ideología en el medio de este problema económico el problema se va a producir el problema que se va a producir en el futuro acá en Brasil donde va a faltar empleo y bueno va a faltar incluso hasta comida se calcula también que muchas de las empresas que no van a tener condiciones de mantener y son empresas de productos de primera necesidad entonces todo esto claro va a afectar mucho la vida del brasileño y ellos no lo quieren más ya no están cansados Patricio te agradezco mucho te mando un gran abrazo te deseo una linda jornada y en cualquier momento la seguimos y por supuesto si necesitas algo de la Argentina estamos aquí y te escuchamos y te devolvemos muy amable ok Hugo muy buenos días que estén muy bien todos ustedes ahí incluso tus oyentes y ojalá que nos usan tanto con esto del coronavirus y que las condiciones no sean las peores en los próximos días te agradezco mucho la comunicación muy buenos días a todos ahí no no ha sido un placer Patricio muy amable hablábamos con Patricio de la Barra que es periodista en Brasil está en San Pablo y el hombre nos anotició de todo lo que sucede allí Sergio Moro la salida el problema que tiene Brasil en cuanto a su economía cómo nos va a repercutir cómo nos va a pegar eso sin ninguna duda y acaba de decir al final algo muy interesante la gente no quiere más ideología yo creo que acá tampoco parece que el presidente con respecto a Brasil se deja llevar por algunos cantos de sirena de gente que lo asesora mal que fin de semana no fue el mejor para Alberto Fernández les puedo asegurar y los diarios la verdad que tampoco hacen lo suyo no hacen bien las cosas no hacen bien las cosas con esto de Brasil todavía muchos siguen informando que Argentina se va del Mercosur una barbaridad verdaderamente ensalada en eso ensalada con el tema de los chicos como ya les conté antes está bien que impulsada un poco por la comunicación defectuosa verdaderamente los medios no están siendo confiables la gente lo sabe y bueno en todo caso esto es lo que queremos demitificar un poquitito desde acá vuelvo al tema Argentina fuera de las negociaciones con de libre comercio con estos países le está dejando en bandeja a Brasil sobre todo la posibilidad que negocie bueno estemos allí estemos después no avalamos pero estemos pero bueno se ha decidido dejar eso a un costado cuenta cuarta etapa entonces de la cuarentena ya se los dije el presidente aseguró que está mirando la economía cosa que sí que es así que es verdad y le ha dado a los gobernadores la potestad de tomar cartas en esto de las salidas y les volví a leer este comunicado los gobernadores y gobernadoras pueden decidir el cumplimiento de las medidas de aislamiento estas excepciones serán autorizadas únicamente cuando se cumplan ciertas condiciones pero ayer a la noche a la tarde cuatro provincias sacaron un comunicado conjunto nueva etapa del ASPO ASPO aislamiento social preventivo y obligatorio y las cuatro provincias dicen en este comunicado en aquellas localidades con baja densidad poblacional y escasa o nula circulación viral se permitirán las salidas de esparcimiento en las condiciones que se consensúen con las autoridades municipales mientras que en aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral no se habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora y tal como lo expresó el presidente en el día de ayer el aislamiento se mantiene sin modificación comunicado de las cuatro provincias que hoy algunos diarios le hace ruido clarín titula por ahora no permitirán salidas recreativas en la ciudad ni en el gran buenos aires otro otro diario dice marcha atrás con las salidas recreativas en las grandes ciudades a donde la nación no hubo marcha atrás el presidente dijo una cosa el domingo y los cuatro el sábado y las cuatro provincias la ratificaron ayer domingo perdón cuatro provincias las más grandes el comunicado está firmado por buenos aires buenos aires ciudad córdoba y santa fe donde la marcha atrás las restricciones se dan en aquellos distritos donde no se puede ahora háganse cargo si ayer los padres salieron con los pibes a caminar por la calle es por culpa de la televisión porque nunca supo informar o por culpa del gobierno que informó mal y tiró cosas para que piquen y para distraer y después tiene que pagar este costo por eso le digo los medios están pifiándola todos la tele la radio obviamente que se prende y los grandes diarios bueno cada cosa ven una conspiración ya la verdad que hagan periodismo por favor periodismo significa investigar chequear fuentes no tirar y después copiar lo que pone el videografe de la televisión estamos mal momento para el periodismo cuatro gobernadores no lo van a hacer hoy salió el decreto les dije en el decreto por supuesto se dice también cada distrito tendrá que resolverlo este es un régimen federal al respecto en 12 buenos aires cava santa fe y córdoba no van a habilitar las salidas de una hora y después está todo el tema de villa de voto donde ahora hay dos presos enfermos en la cárcel todos vieron a la tele rompieron los techos debajo de la lluvia el motín etcétera etcétera esta toma se dio para pedir algún tipo de tranquilidad en cuanto al hacinamiento pero yo creo que está impulsada también por la salida de tantos políticos que ha generado que estos presos se sientan de algún modo diferentes así que ahí es la política la que ha metido la cola con respecto a la deuda también hay informaciones yo las leo en un minuto porque los diarios se ocupan bastante los diarios económicos sobre todo un resumen el gobierno refinancia la deuda en pesos 90% logró ya en el mes de abril refinanciar y se espera una contraoferta de los bonistas todo esto está en los cuatro diarios financieros los paso en limpio en unos minutitos nada más y el parte de ayer 112 nuevos casos 3.892 192 muertos en total 1.107 recuperados esto es un 28% del total y si tomamos los últimos 15 días el aumento en toda la Argentina es del orden en casos registrados del 82% muy lejos del 50 ahora si tomamos la última semana 7 días 32% esto indicaría y lo tendremos que ir siguiendo que la curva se va aplanando veremos si esto finalmente es así hoy pasaron los 3 millones de casos en todo el mundo y hablando del mundo volvió Boris Johnson en el Reino Unido ratificó la cuarentena y en España y hoy hay fotos en la etapa de de Clarín y de la Nación ayer se permitió siendo domingo la salida y por primera vez en 42 días permitió a los chicos jugar al aire libre esto sucede en varios países de Europa hay una foto en la etapa de Clarín otra foto en la etapa de la Nación Clarín es un poco más drástico dice en España hubo apertura y excesos hay una foto en Barcelona pocos barbijos familias y nada de distanciamiento social hablando de Barcelona hoy es el día de la Virgen de Montserrat patrona de Cataluña yo le digo muchos catalanes acá en la Argentina y obviamente que veneran a esa virgen que bueno hoy en la iglesia de Montserrat seguramente habrá alguna actividad obviamente de carácter restringido nos vamos a ir a la pausa ha sido interesantísima la nota con el colega brasileño después la vamos a subir a las redes sociales así que hemos pasado ya la primera parte del programa haciendo un resumen algunas críticas y también hablando de Brasil nos queda lo de la deuda nos quedan más cosas en un par de minutitos nada más ya volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás por eso si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies la línea 134 fue creada exclusivamente con este fin porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio vencer el virus es responsabilidad de todos cuidarte es cuidarnos argentina unida argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4 325 101220 diarios y blogs portales y noticieros facebook y twitter para sacarle el jugo a todos los medios periodismo a diario por ecomedios no hay nada más saludable que sentirse acompañado por eso en galeno evolucionamos con más servicios y coberturas planes para cada necesidad la mayor red de sanatorios y centros médicos propios y las mismas ganas de seguir acompañándote cotiza tu plan en egiornedio galeno.com.ar galeno la salud de estar juntos SS salud órgano de control 0800 triple dos salud de web sssalud.gov.ar en estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos si vos o alguien que conoces sufre violencia de género llamanos al 144 las 24 horas los 365 días del año estamos para ayudarte cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad para promover una argentina con más y mejor industria el grupo techint creó propimes este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras propimes el compromiso de techint con su cadena de valor resumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora de la firma chansons setadilla una y media por hora sin contar los sonetos las coplas los epistolarios los tinteros borrachos de tinta que ordeño a diario nos tocaba crecer y crecimos vaya si crecimos cada vez con más dudas más viejos más sabios más primos pero todo se acaba ya es hora de decirte chao ten a bien recibir de mi parte un abrazo de amigos periodismo diario escuchándolo a Joaquín Sabina ustedes saben que Joaquín se pegó un porrazo de aquellos esto fue en febrero unos cuantos días estuvo internado derrama en la cabeza fractura triple en el hombro bueno el día 23 de febrero recibió la alta médica y ahora está en cuarentena como todos nosotros vi este fin de semana unas declaraciones de Joaquín Sabina que dio la primera entrevista desde su casa donde dijo que la soledad no es un problema sino que no se puede besar y abrazar a la gente que uno ama y la verdad que tiene razón como siempre Joaquín Sabina con esa sensibilidad que posee aquí en Buenos Aires en este momento el cielo es muy nublado 17 grados está cubierto y con posibilidades de lluvia durante todo el día lluvias y tormentas que se van a prolongar durante mañana martes por lo menos hasta la tarde hasta la tarde del martes hoy tendremos 20 de máxima para mañana 21 el miércoles también 21 ya con el cielo despejado el jueves 22 algo nublado y dice el servicio meteorológico que la temperatura seguirá en 21 22 grados el día viernes también pero hoy en un ratito nada más tendremos agua bueno los chicos ya les dije ayer salieron porque algunos padres se llevaron por lo que dijo la televisión reiteremos que aquí en la capital federal y en el gran Buenos Aires lo mismo en grandes ciudades en Córdoba y en Santa Fe no se va a poder seguir con eso y para hablar de los chicos y de las actividades que pueden tener en casa la tengo ya a Cintia Perazo conectada por Skype pero antes de verla vamos a presentarla porque vamos a hablar justamente de estos temas que hacen en casa con los chicos y como nos puede ayudar la tecnología vamos Javi Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Movistar Play te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas entra a movistar.com.ar barra play y activalo los que somos Movistar tenemos más Movistar promoción válida del 1 del 3 del 2020 al 30 del 4 del 2020 más información en movistar.com.ar barra legales barra movistar play muy bien dijimos que Cintia Perazo ya estaba en conexión y ella bueno nos va a hablar de 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 todas estas cosas que nos interesan hoy por hoy y bueno le agregará todo lo que su background tecnológico le indica Cintia ¿cómo te va? Linda sonrisa te felicito ay gracias como se puede estar me veo cada vez más pálida hinchada como todo como todo bueno los chicos los mantenemos en casa ¿qué hacemos? bueno el tema es así ¿qué hacemos con los dispositivos y los chicos? hablas con cualquier madre o padre y está preocupado dice 24 horas frente a alguna pantalla porque ahora se suma las clases son online en contacto con su familia el único contacto que pueden tener con amigos y familiares es online si quieren distraerse un momento de ocio en la casa ¿cómo es? con los dispositivos entonces dije voy a preguntarle a los mismos especialistas que siempre nos hablan de que tenemos que acotar los tiempos de los chicos frente a las pantallas de que no es recomendable de lunes a viernes bueno con esos mismos los busqué y les pregunté ¿y ahora qué hacemos? ¿aplica esto? ¿cómo restringimos? ¿cómo le sacaste el dispositivo a un chico? y vos sabés que me encontré con que los mismos especialistas que son bastante rígidos con el tema que nos por ejemplo hay un neurólogo que siempre habla sobre este tema que dice hace mal cognitivamente al cerebro de un chico que solamente esté frente a una pantalla no socializa ese mismo esta vez me dijo dejémoslo busquemos estrategias pero la verdad es que ahora la única conexión que tiene el chico con el exterior la única forma de socializar que tienen ahora los chicos es a través justamente de los dispositivos de las cámaras de los zooms de los celulares de jugar en red con algún amigo no desaquemos eso es muy importante y me pareció interesante porque vengo hablando vos sabés porque con vos también lo abordamos este tema de lo importante es que los chicos tengan otras estrategias más allá de la tecnología que siempre la tecnología es buena no la demonicemos es una herramienta sumamente útil pero ahora es mucho más útil porque es el que nos permite educar a nuestros hijos es el que a través de la tecnología podemos reencontrarnos con nuestros padres con los abuelos con los tíos con los primos festejar cumpleaños yo festejé mi cumpleaños les cuento la semana pasada a través de la tecnología bueno también mi hija me hizo un video muy emotivo pero quiero decir es un montón de está muy presente la tecnología ahora y no podemos hacer o sea no podemos acotar los tiempos lo que sí lo que sí nos recomiendan es que hagamos una primero dialoguemos con los chicos esto lo decimos siempre Hugo decirle por ejemplo por ejemplo está bien te voy a dejar más horas pero esto es transitorio cuando pase todo el tema de la pandemia cuando vuelvas al colegio volvemos a las reglas anteriores esto dejémoslo en claro desde ahora porque los chicos si no dicen no pero como antes me dejabas no esto es un estamos pasando un periodo complicado yo particularmente trato de que los juegos lo evitemos y las pantallas las usen para otras cosas en la semana trato de seguir una rutina está bueno esto decir bueno pongamos horarios digamos bueno tengo dos horas para usar los dispositivos para estudiar tres horas para ocio para comunicarme con amigos para ver películas cinco horas al día por ejemplo si queremos si queremos ser más estrictos y una cosa que es muy importante es acompañarlos porque el otro día escuchaba un especialista que dijo los chicos están en casa pero más sueltos que nunca más libres que nunca y se refería justamente a este tema que están libres en el mundo navegando ingresando a contenidos que no estamos pudiendo observar hablando con gente desconocida y eso también es un tema importante en otro momento les voy a hablar de los riesgos de la tecnología de qué cosas podemos hacer para poder estar con ellos y acompañarlos también en esta cuarentena pero me parece importante este tema no sé vos Hugo qué pensás o si tenés alguna duda al respecto pero fundamentalmente este es el mensaje pueden utilizar los dispositivos pero sabes una cosa que me parece que también la tecnología ayuda la tecnología te acerca a la música y música de todo tipo ahí tenés todo lo que vos quieras te acerca la lectura porque podés leer libros a través de las pantallas o bajártelo a dispositivos electrónicos te acerca la pintura si hay alguien algún adolescente que quiere ir por ese camino también puede hacerlo digo también creo que están los padres en mostrarle todo ese universo que no solamente se termina en los jueguitos o en las charlas con amigos etcétera hay un universo muy grande que antes cuando yo era chico obviamente no existía y creo que tampoco cuando vos eras chica bueno sí exacto no tampoco vos sabés lo que están haciendo algunos clubes por ejemplo hay chicos que hacen rugby que entrenan mucho que hacen por ejemplo fútbol u otros entrenamientos que participan de equipos fijos de los clubes y están sintiendo también eso porque ojo porque es una cuestión también complicada y que los chicos que suelen correr están en el aire libre de repente se encuentren encerrados y lo que están haciendo algunos clubes las estrategias que están haciendo es armando torneos virtuales para poder encontrarse con sus amigos para poder reunirse de alguna manera incluso los hacen entrenar por videoconferencia subiendo y bajando escaleras diciéndoles qué estrategias pueden hacer dándoles diariamente un entrenamiento en el living bueno un montón de cosas que también como vos decís hay aplicaciones Hugo que te enseñan a dibujar y a pintar y a crear arte digital también y además hay otras aplicaciones que te permiten cortar películas filmar y ponerle sonido y hacer trucos y tenés para divertirte creativamente hay recorridos de museos virtuales muy interesantes que también es muy interesante ver eso cuáles son qué podemos recorrer bueno en fin ahora es nuestra conexión con el exterior ahora es la única forma que tenemos de viajar de conocer nuevos lugares de conocer nuevas obras es la única forma también se me ocurrió preguntarles a estos mismos expertos que consulté a neurólogos psicólogos psiquiatras de niños qué pasa con el encierro y el chico si era recomendable y vos sabés que ellos decían que en la medida en que la pandemia lo permita es recomendable que salgan porque lo que les está pasando a los chicos dice me decía un especialista son las víctimas silenciosas de todo esto porque tal vez son los que menos riesgo corren los que se están esforzando por los adultos o por las personas de riesgo pero son los que desde que por lo menos en la mayoría de los casos desde que no tienen colegio no salieron más a ver la luz en el caso sobre todo de las urbes como la ciudad de Buenos Aires yo por ejemplo no tengo forma de que ellos salgan no tengo un patio ni nada entonces no salieron a ver la luz del sol entonces es un poco también entiendo la posición de no sacarlos por el tema epidemiológico y por la aparente y por la coronavirus pero también tendrían que empezar a pensar cómo se puede llevar a cabo algo para darles un poquito de aire no sé no sé vos qué pensás pero un poquito de recreación algo una conexión es complicado es muy complicado y sobre todo en los adolescentes dejarlos salir solos a la calle etcétera porque ellos por ahí no se contagian mal pero si se contagian se transmiten y después vuelven a la casa pueden ser portadores y uno no lo sabe te tengo que dejar porque tengo que ir cerrando el programa cindia pero ha sido muy jugoso lo que charlamos hoy te puedo dejar un regalito para todos los oyentes para la audiencia para los que nos ven tienen un taller gratis para aprender a hacer desde cero robots fundaciontelefonica.com.ar ahí pueden hacer desde cero robots son para chicos de 10 a 18 años me pareció divertido decírtelo porque bueno es una forma de aprender también y engancharlos por el lado divertido de la tecnología fundaciontelefonica.com.ar punto org punto org tenés razón punto org punto org un beso será hasta la semana que viene cindia muy amable gracias ahí nos acaba gracias nos acaba de tirar un beso cindia perazo y tuvo realmente una participación hoy este muy pero muy interesante con esto de los chicos rápido 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 porque se viene el cierre del programa el tema de de la finanza yo me iría a la tapa del cronista que es el que mejor lo resume deuda hay contacto entre los acreedores para llevar una propuesta al gobierno quieren explorar el margen de flexibilidad que puede haber en el plan oficial después de que se oficializar el prospecto con la letra chica los acreedores quieren ver que tan inflexible es el plan por lo pronto en los contactos informales que mantienen con el equipo que armó la propuesta sienten que hay margen para la discusión no les interesan los acuerdos parciales van a poner sobre la mesa algún plan alternativo como para negociar el tira y afloje del que hablamos siempre la etapa la etapa de ámbito financiero va por ahí también la etapa de va en negocios es un poco más explícita en el tema de los de la deuda dice economía refinancia la deuda en pesos para evitar más emisión en medio de la crisis consiguió rolear el 90% de los vencimientos y esta semana irá por el 10% restante y les decía la etapa de ámbito economía la hora de crear un comité de expertos nosotros lo venimos diciendo desde hace bastante bastante así que este ojalá que se dé así me quiero ir a Córdoba me voy a hablar ya mismo con Alejandra García Crisanec que es periodista de Continental de Radio Continental en Córdoba y de Artear también en esa ciudad Alejandra buen día Hugo Grimaldi en Ecomedios en Buenos Aires ¿cómo te va? ¿cómo estás Hugo? muy buenos días y buenos días a toda tu audiencia bueno efectivamente lo que todo el país está hablando la cuarentena que se extiende luego del anuncio del presidente Alberto Fernández aquí en Córdoba palabras más palabras menos lo podríamos resumir todo sigue exactamente igual la medida que ha tomado el centro de operaciones de emergencia integrado a la cabeza por el gobernador Juan Eschiaretti hasta el momento no han emitido otro comunicado dicen la cuarentena continúa de la forma que venía ocurriendo y mientras tanto si te puedo adelantar porque hace instantes estuve en diálogo con el ministro de gobierno Facundo Torres Línea que está así integrante del COE y codo a codo trabajando con el gobernador están analizando Hugo las ciudades más pequeñas es decir para Buenos Aires para que se ubiquen en lo que es Córdoba tenemos ciudades cabeceras como es la ciudad de San Francisco Río Cuarto Villa María bueno esas ciudades hasta el momento no lo van a habilitar en este caso al paseo de hasta 500 metros pero por ejemplo en pueblos mucho más pequeños en donde no hay casos y en donde la población se conocen entre todos como quien dice si se está contemplando la posibilidad de que el gobierno de la provincia de Córdoba haga un anuncio permitiendo a esos municipios en este caso tomar la posibilidad de permitir a los vecinos salir a hacer ese recorrido recreativo que tanto todos necesitamos bueno la verdad que esperamos que esto se vaya dando así en las cuatro provincias que ayer hicieron en conjunto este comunicado no va a poder ser posible en la ciudad de Buenos Aires por la densidad pero sí en pueblos o ciudades más pequeñas como vos marcas de Buenos Aires Córdoba y Santa Fe nos nombrás alguna de esas localidades que podrían ser las tenés a mano mira algunas de las localidades que podrían ser son las que quedan por ejemplo te hago el recorrido de lo que es Córdoba capital hacia San Francisco que es la ciudad cabecera del este provincial en ese caso podríamos estar hablando de ciudades muy pero muy pequeñas como la ciudad de Devoto pero qué ocurre por ejemplo te traigo este ejemplo que el COE es lo que manifestaban y están analizando Devoto está pegado a lo que es 10 minutos en auto de la ciudad de San Francisco en San Francisco hay casos de COVID y a su vez qué ocurre también el personal sanitario en los pueblos chicos no nos olvidemos que el médico que es médico en este pueblo es médico en el pueblo vecino y en la ciudad central entonces podría ser también una cuestión de que esa persona que hoy tiene la posibilidad de trasladarse porque es personal exceptuado y a partir de allí personal esencial considerado también podría ser un portador de trasladar esto a una ciudad que en estos momentos no tiene ningún foco de COVID-19 entonces también se contemplan todas estas situaciones que es lo que dicen es complicada y a partir de allí en la mesa chica de Schiaretti dijeron los sorprendió el anuncio del presidente Alberto Fernández que de pronto salió con este anuncio no muy claro si se quiere porque incluso la prensa estuvo muy atenta el sábado a la noche tras el anuncio y había mucha confusión Hugo Sí, sí yo lo manifesté esta mañana cuando arrancó el programa no obstante te digo que la comunicación fue mala y los medios hicieron alguna ensalada pero queda claro lo que vos comentás recién en algunos pueblos chicos que inclusive habrá que acotar la entrada y la salida de la gente donde se puede hacer y sobre todo donde se conocen todos probablemente esto se pueda instrumentar te tengo que dejar Alejandra vos haces radio así que sabés que con el top no tenemos que ir te mando un gran beso y en cualquier momento la seguimos un abrazo hasta luego bueno ahí estábamos con Alejandra García Crisanec que es periodista de Radio Continental Córdoba y también de Artear me voy al encuentro de Sara del Tomaso que supongo yo que está en el estudio Sarita buen día hola Huito ¿cómo va? buen día buen lunes ¿cómo vamos? ¿todo bien? ahí estamos saltamos de Córdoba al estudio de comedios ahí en el centro Sara va a seguir ahora con su programa y con toda la información para los oyentes sí pasamos un fin de semana informativamente con muchas cosas esta mañana tratamos de comprimirlas resumirlas como pudimos hablamos con Brasil y ahora con Córdoba hablaste con Brasil dejamos el camino abierto hablaste con Brasil un Brasil que cada día nos yo no sé para mí que hacen competencia entre Trump y Bolsonaro a ver quién de los dos es más hijo de puta esto me lo tomo en atrevimiento totalmente mío y casi te diría que es un acto humano porque entre Trump que te dice que podés tomar un nada lejía como lo llaman en el resto del mundo lo que hoy es la bandina y un Bolsonaro que realmente alienta realmente y junta a los cadáveres no sé quién más de los dos puede llegar a tener este título pero bueno esto es una opinión mía usted sabe que uno hay veces te traspasa el formato periodístico y se conjuga con lo humano pero bueno ¿qué te dijeron desde Brasil? Está muy bien y yo sé que a mí no me compromete y que cada uno maneja como quiere el modo de presencia así que tampoco me voy a hacer cruces Sara tranquila la verdad me dijeron que Bolsonaro es un desastre y que la salida de Sergio Moro lo debilita y obvio y también me dijeron que no fue bien visto que la Argentina se haya negado a negociar estos cuatro tratados de libre comercio que están en este momento encaminando el Mercosur que son con la India con Corea del Sur con Canadá y con el Líbano pero bueno ellos esperan una caída del producto en todo el año de 8% así que para la Argentina esa es una muy mala noticia bueno bueno ahí estaremos y la verdad que en algún momento si hacemos un pase un poco antes y un poquito más extenso nos deberemos preguntar es que estamos haciendo los medios al respecto porque con respecto al tema de Mercosur Clarín tituló también un título que no correspondía porque en realidad el propio presidente el sábado a la noche después de la cadena o conferencia de prensa digamos donde extendió la cuarentena dijo en un programa puntualmente que en realidad ellos no se bajaron Felipe Solán no se bajó del Mercosur sino que ya lo había hecho la gestión anterior y en esta manera no fue titulado de esa forma querido Huguito y compañía les mando un abrazo gigante y ya como siempre nos volveremos a abrazar aquí en el piso mañana volvemos un gran abrazo un gran abrazo a todo el equipo ahí de Huguito Grimaldi a la cabeza señores así de esta manera empezamos en tercer tiempo hasta las 11 de la mañana aquí en Ecomedios en un día un poco nublado con más tránsito que nunca por lo menos en lo que a mí respecta en la ciudad de Buenos Aires así empezamos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios